La distancia focal es el término con el cual se conoce la distancia que hay entre el lente y el plano focal. Esta distancia se expresa en milímetros. En cámaras análogas, el plano focal será la posición del medio fotosensible. En cámaras digitales, la del sensor. Esta posición está marcada en la cámara a través de un círculo atravesado por una línea paralela al lente. La distancia focal determina, entre otras cosas, la porción visible de la escena a fotografiar. Los lentes se clasifican según su distancia focal. Entre más corta, mayor es el ángulo de visión. Entre más larga, más reducido es. De esta misma manera, a medida que la distancia focal aumenta, los objetos se curvan hacia adentro. Cuando disminuye, se empieza a curvar hacia afuera, siendo un ejemplo exagerado de esto el efecto del lente ojo de pez. Los llamados granangulares están apartados del plano focal entre 18 a 34 milímetros. El ángulo de visión de estos lentes estarán entre 64 y 96 grados. Estos lentes se utilizan principalmente para hacer planos generales y fotografía de paisaje. Los lentes estándar tienen distancias focales entre 35 y 70 milímetros y ángulos de visión que varían entre 35 y 64 grados. Los lentes 50 milímetros son llamados normales, puesto que su ángulo de visión es de 46 grados, algo muy similar a la visión humana. Los teleobjetivos se apartan del plano focal por una distancia mayor a 70 milímetros. El ángulo de visión de estos lentes será menor a 35 grados. Estos lentes pueden verse normalmente, en espectáculos deportivos y son utilizados para hacer retratos y fotorreportaje en general, ya que permiten hacer acercamientos a objetos lejanos. Sin embargo, de esta manera también se obtiene una porción pequeña de la escena. Los macro son lentes invertidos de diferentes distancias focales. Estos tienen una distancia mínima de enfoque muy corta. Esto permite realizar acercamientos a escala natural o uno a uno. Algunos, muy raros, son mucho más potentes, magnificando los objetos y haciéndolos más grandes de lo que son realmente. Son utilizados comúnmente para tomas de fotografías de objetos pequeños como insectos y plantas. Los lentes tipo zoom tienen una distancia focal variable. Esto quiere decir que tiene un mecanismo que permite alejar al lente del plano focal. el punto de enfoque es aquel fragmento de la fotografía que tiene mayor nitidez. Este, para efectos compositivos, se vuelve un acento o centro de interés. Normalmente, este es el primer punto al cual el observador dirige la mirada cuando mira la imagen la imagen por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!